Buenas noticias en este caso para Darlene Reyes, que se va a dejar Always Ready para irse al fútbol de Libia, se va a ir a militar al Al Itajab Club. Se lleva la transacción en este sentido porque están todavía en el envío de la documentación, ya Always Ready dio el ok, que era lo más importante, ya respondió al club de Libia y con eso estaría ya ultimándose los detalles para la salida de Darlene Reyes, recibe un monto el millonario por esta transferencia del dominicano. Está esperando ya los pasajes, hoy conversamos con él y nos decía, bueno, hasta el miércoles me tienen que enviar los pasajes, es lo que me explicaron y de momento también el cuerpo técnico, la dirigencia no presentó ningún problema para que el delantero siga trabajando con sus compañeros. ¿Hay posibilidad de salida de otro hombre en Always Ready, Diego Medina, por ejemplo? No, 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 si bien hay ofertas todavía no ha llegado a nada concreto y la dirigencia va a analizar todas las ofertas que lleguen por sus jugadores, pero mientras no se deje algún monto o algo que sea conveniente también para el jugador, ellos no lo van a hacer oficial como es el caso de Darlene Reyes.